Este no me lo conversaron, a mí me preguntaron por el primero, por el segundo no. Ahora vamos más alto. Mira, mira, que carajo más alto. Ahora vamos a ver si te vuelto. No, no. Agárrate fuerte, fuerte. Agárrate fuerte, puta, como si no me estés agarrando fuerte. Yo me quería bajar. Ay, era un sucio. Cuidado, cuidado. Mira, mira, mira. Mira. Ay, cuidado. Ay, ya. Están sudando, tengo las manos sudadas, me estoy meando. Espérate, pero aguántalo, aguántalo. Ni modo, se los va a aguantar otro rato. Una, una, tres, vamos a ver. Sí, ajá. Let's go, let's go. Ay, ya, puta. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. ah 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 esta es suyo mas alto que esa y dimos mas vueltas definitivo me estoy meando definitivo es trampa me dio catarro ay cuñeta no se enamore señores y señores estas son las consecuencias dos veces de una yo te he fido mas alto vienes para dentro vienes para dentro ay 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 yo no quiero yo no quiero ay ay esto es un truco para fijar esta afuera por favor la vamos para ahí ah ah